Con el fin de evitar que todos los docentes ingresen al mismo tiempo a las diferentes plataformas para las capacitaciones para aplicar la educación abierta, en la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón, se tomó la idea de hacerlo por el número de circuito del que forman parte. Así lo explicó el director regional, Giovanni Soto. En el caso de Pérez Celedón se hizo una distribución para que ingresen el día de hoy al circuito 1 y 10, todos los funcionarios del circuito 1 y 10 y los funcionarios de la Dirección Regional a realizar las actividades formativas que se van a dar. El martes van a ingresar los circuitos 3 y 5, el miércoles el 4 y el 2, el jueves el 6 y el 9, y el viernes el 7 y el 8. Esos van a ir ingresando paulatinamente para que no se saturen las plataformas. Mientras tanto, los funcionarios pueden ir haciendo una lectura exhaustiva de lo que son las orientaciones para la implementación de esta estrategia y pueden ir explorando lo que es el aula virtual que tienen en la plataforma del Ministerio de Educación. Entonces, de momento, esa es la estrategia que estamos utilizando. Igualmente, se les va a estar haciendo llegar la información vía correo electrónico en el transcurso de la tarde. Esta coordinación se hace tras directrices de la jefatura del Ministerio y se habilitaron dos plataformas. El Ministerio de Educación Pública ha habilitado dos plataformas. Una Microsoft Teams del Ministerio de Educación Pública y la otra de capacitación. A este momento ninguna ha sufrido ninguna situación de caída. Lo que pasa es que hemos tenido que resolver con las direcciones regionales cuándo y cómo los diferentes circuitos, que son grupos de centros educativos, van a ingresar. Por lo tanto, se iba a habilitar hasta que las direcciones regionales tuvieran claro el plan de ingreso. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que todos los docentes tengan acceso al recurso y la probabilidad de caída sea menor. No estamos evitando el riesgo, lo estamos mitigando de una forma escalonada, de tal forma que los directores regionales puedan decir cuándo y cómo sus funcionarios van a ingresar a las diferentes plataformas. Esto en el caso de la plataforma de capacitación que estará habilitada el día de hoy. También hay una plataforma para tener el vínculo docente y estudiante. La otra plataforma es Microsoft Teams, que es una solución tecnológica que el Ministerio de Educación Pública, junto con otros entes estratégicos como Microsoft y el ICE, hemos venido implementando para que los docentes y los estudiantes puedan interactuar de una forma en tiempo real, de una forma colaborativa, que puedan generar archivos, que puedan compartir archivos, que puedan tener una experiencia de aula, pues de manera remota, pero al menos puedan tener ese vínculo docente-estudiante que es el que andamos buscando. Estas plataformas son accedidas con el correo institucional, el arroba.me.go.cr y todos los funcionarios a este punto deberían de tener su correo y su contraseña para poder ingresar. En caso de que tengan alguna situación, pues hemos habilitado líneas de soporte, una de ellas, una línea telefónica, la 1116, en las cuales ellos pueden llamar y de manera oportuna se les resolverá su problema, o a través del correo electrónico mesaserviciosmep.go.cr. El Ministerio de Educación Pública ha emitido un documento con orientaciones pedagógicas para la aplicación de la estrategia Aprendo en Casa. Durante este periodo de educación a distancia y como respuesta a la ampliación del mantenimiento del cierre en los centros educativos como consecuencia de la Emergencia Nacional de Salud.